Me mire en un espejo y solo veo puros cambios El que da me callado ya no es obligación El pequeño Eduard ahora canta como grande Ya no es un principiante Y quien no lo respeta ahora le dice compadre Un brindis por los grandes que se encuentran allá arriba Que dejaron huella y sigue sonando hasta ahorita Me dice que retengo que no haya tenido miedo a la vida Porque todo acaba de repente, no eres inocente Las cosas pasan y esos recuerdos te mantienen presentes No confieses en la gente porque tarde te fallan Lo único compañero a la luna que nunca me ha dado la espalda Muchos dijeron amigo, otros solo se quedaron Y se fueron por donde mismo, pero no me preocupes